Ahí está. Ya vamos al aire. Tú me dices, ¿listo? Sí. Nada más cierra de bien para la puerta. Sí. Y el aire. ¿Tú lo presentas o yo? Aquí, pero, ah, bueno, sí, es que no está. No. José Martín. No, sí, digo, pero no, no, más que ahorita... Periodista. Sí. Ahora sí estás nervioso, ¿verdad, papá? Sí, oye. ¿De qué materia? Pues, mira, me dedico al periodismo de espectáculos y de política. Madre, pues lo mismo, ¿no? Pues la vida es política. Cuando te dicen, vete a entrevistar a un payaso en la mañana, y chispas a los... Me voy a... ¿Cómo se llama? ¿Con López Obrador o con Broso? Bueno, Broso ya no. Pues Broso ya no está ni peña. Entonces, no, 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 no. Se toca a otro. ¿Sí, sí, o los mañaneros? Al principio. Sí, sí, sí. Al principio. Vamos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras con estos reconocimientos que realmente son agradecimientos a las personas por sus acciones, por sus acciones o beneficio de quienes lo requieren, en este caso, los animalitos. Así es. Lisandra, platícanos. Yo no puedo decir que es José Martínez el siguiente, pero a ver, platícanos. Ah, José Martínez es un amigo también. Ahí vamos, ese, como la historia pequeña de Luis Flores. Ah, José me lo conocí en una ocasión de... Bueno, me quiero acordar que fue en esa, pero puede haber sido en otras, ¿no? Que mal me equivoque. Tanto en Micrófonos de Oro nos encontramos, ¿verdad? Ahí nos conocimos como persona, porque tú me seguías, ¿te acuerdas? Ajá, ¿te acosabas? No, no me acosabas. ¿Ya me acosabas? Ajá, para nada, para nada. Seguía, ajá, en las redes sociales. Pero luego él es periodista, ajá, y luego como yo fui a recibirme el premio Micrófonos de Oro, luego fui en Plaza Galerías a recibir la Luminaria de Oro, junto con Plutarco Aza, que también mi amigo, mi padrino de TV Azteca, de aquel entonces, cuando llegué a México. Y entonces él me pidió para darle una entrevista en aquella ocasión, ¿verdad que sí? Así es. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Me acuerdo mucho, yo te conocí y te vi por primera vez en Plaza de las Estrellas, y de pronto vi una mujer elegante, guapa. No, pues ya, se me olvidó el evento, ya me fui directamente con Lissandra Silvestri. Te creo, te creo. Y ya me quedé ahí cubriendo esa situación. Entonces ya después surge una amistad, una admiración también. Y qué contento de estar aquí contigo. Ay, no, 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 claro. Ese es un día muy feliz para mí, porque primeramente tú me entrevistabas, y hoy tengo el honor de poder darte este premio, mi empresa Liss Producciones, por todas las labores que haces, y por tu programa que también lo tienes, que son ocho años, ¿cómo? A ver, ellos. Bueno, tenemos una página que se llama Somos el Espectador, y ahorita estamos en un programa que se llama Todo Puede Pasar, en México Visión TV, y en Planeta del Planeta, son los programas que tenemos que estamos empezando ese proyecto de México Visión TV, con un periodismo de denuncia y un periodismo libre, como lo que nos gusta hacer. No, y me parece excelente, fíjate, que yo creo que gracias al Internet se ha democratizado la información. Sí. Porque antes lo teníamos en la televisión, en el radio, etc., pero ahora el Internet nos da una nueva opción de hacer voz y datos por Internet, lo que llamamos normalmente televisión, o radio nada más, por Internet, y eso es una gran ventaja, ¿no? Claro, y la participación activa de quien te está escuchando, quien te está viendo. Muchos periodistas al principio veían nuevo esto, lo menospreciaban. Claro. Y ahora vemos muchos que están en la televisión convencional, o estaban, porque ya, como el caso de Víctor Trujillo, que estaba, fue, y ahora ya admiran y quieren estar en Internet, en los medios alternativos, lo que son las cosas. Sí, no, pero fíjate que yo creo que al final, este, podremos, tiene razón, podemos ser un medio alternativo, pero al final lo que tú buscas es información, contenido, ¿no? Claro. O entretenimiento. Y si te lo da ya sea el radio, la televisión, o el Internet, pues vas a ser fiel a ello. Claro. Y esa es la gran ventaja. Nosotros que estamos en este medio, que de alguna manera es pequeño, es pequeño en cuanto me refiero, no en cuanto a más tele o otras situaciones, es pequeño porque realmente apenas lo están conociendo las generaciones más jóvenes, obviamente la dominan, pero los adultos, adultos mayores, no tienen esta, todavía el tanto gracia con el Internet, ¿no? Claro. Y el hecho de ser innovadores y ser de los percursores, pues nos da mucha, una posición envidiable, ¿no? Así es, y nos da la oportunidad de ser nosotros los que engrandezcamos al medio, y no utilicemos al medio para nosotros tratar de ser grandes, ¿no? Porque vemos muchos periodistas y reporteros que con el cubo de X empresa de prestigio internacional, ya miren ahí su grandeza. Y en cambio nosotros con trabajo, con la veracidad, es con lo que tenemos que defendernos para ser un medio grande. Y aquí, José, bueno, si bien es cierto que es por tus labores humanitarias, como te están reconociendo, yo te pregunto un poquito más en lo profesional, ¿cómo te sientes ahorita que han caído tantos periodistas, que han habido tantas situaciones de dificultad en un México dividido? Porque de repente hablas por alguien y ya eres contrario del otro, ¿no? Así es. Entonces, en ese México dividido no prosperan el desarrollo de la información como debiera. ¿Cómo te sientes? Mira, me siento en un momento muy importante para el periodismo. Siempre todos los momentos son importantes para el periodismo, pero este lo siento que es clave. Siento que estamos en momentos de cambio y es natural. Es natural que existan todo este tipo de confrontaciones, de que o eres blanco o eres negro, porque estamos en un cambio político muy importante, entonces es normal. Eso es totalmente normal. Me siento que los periodistas que ya no tienen rating y que han desaparecido, ellos mismos se han suicidado. Les ha faltado veracidad. Les ha faltado el interés periodístico antes del interés económico. Y siento que esa es la consecuencia, que la gente ya les perdió credibilidad y ahora quieren un medio alternativo. Ahora fíjate que tienes razón en varias cosas, pero en algo que dijiste me llamó la atención. De repente las grandes luminarias o muchas de las luminarias que pertenecían a la forma del radio, de la televisión, llegan y se sienten desencachados en el Internet, ¿no? Y lo buscan, pero no saben cómo de alguna manera manifestarse por sí solos cuando antes tenían un gran respaldo. Y en cambio los que estamos surgiendo a través del Internet es distinto porque al final tus valores es tu forma de ser. Lo que das es lo que tienes. Y entonces ya no hablas de un medio como tal propiamente, sino hablas de ti como el periodista o como el charlador o como el intercomunicador. Así es. Fíjate que yo tengo la oportunidad de estar en radio, en FM, en televisión. Y me doy cuenta que lo que nos está pasando en Internet era lo que nos pasaba cuando llegó la televisión. Claro. Se hacía radio en televisión. Era lo que realmente se hacía porque apenas estábamos explorando lo que era la televisión o al menos era lo que se estaba explorando. Ahora creo que pasa eso con Internet. Aunque hemos tenido ritmo, todavía nos falta mucho que descubrir en el Internet. Nos falta todavía saber utilizar este instrumento, no hacer televisión en Internet, ni hacer radio en Internet, que creo que es lo que muchos hemos caído en ese error, pero un error natural de que estamos apenas conociendo este nuevo medio informativo. Sí, recordás que cuando, por ejemplo, surgió el radio, los que eran de periodistas que escribían, de repente pasa a ser vocal y se pierden muchos. De radio a la televisión yo creo que es donde más dificultades se dio porque grandes luminares del radio de repente se perdieron o no, simplemente no quisieron participar de este fenómeno. Y ahora es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora que es voz y datos contra la televisión o contra los medios formales, dices, ups, ya cualquiera puede ser periodista o comunicador, etc. Y es cierto, cualquiera puede ser comunicador. El problema es la esencia de la persona que lo está haciendo, ¿no? Claro, y asume toda la responsabilidad ahora el espectador. Porque habiendo tantos que quieren ser comunicadores o que tienen el instrumento para hacerlo, pero en el fondo no lo son, ahora es el espectador el que va a tener que escoger qué alternativa seguir y quién en verdad tiene las características éticas profesionales para poder ser un periodista seguido. Y pregunta, Luis, perdón. No, 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 Luis nos comentaba que él estaba en Ciudad del Carmen, que era su centro de gravedad y todo. En tu caso, José, ¿cuál es el área a la que estás llegando más? Quizá o por ciudad o por destino del... Tu target, tu destino de auditorio. Fíjate, yo siento que la Ciudad de México, porque es donde más me identifico, entonces conozco a los habitantes de la Ciudad de México, pero a veces también haces una entrevista con Gaby Spanik, Gaby Spanik tiene una de seguidores en Brasil, que de pronto la balanza se desequilibra y tienes muchos espectadores en Brasil, pero es por la persona a la que estás entrevistando. Entonces creo que es algo muy padre de que el periodista ya vale por su quehacer periodístico, no tanto como una figura. Se han acabado los líderes de opinión, un Jacobo Sabludowsky, que lo veías por inercia, pero realmente no tenías una alternativa de seguir contenidos y personalidades. Y ahorita creo que los contenidos en lo que nos estamos instalando en el Internet como personalidades son los más importantes. Qué padre, qué padre, José. Me agrada lo que estás comentando y no sé si quieras agregar algo mal. No, yo nada más aquí llena plena de ver y compartir y poder en ese momento, fin de año, cerrar con broche de oro con un amigo que hace un año también cerramos, que grabé a él un programa especial para su programa y cerrando el año de 2018, hoy él viene aquí para recibir su premio, que debería de ser ya desde cuándo, ¿verdad? Pero en esa oportunidad, yo con mucha satisfacción, yo y la empresa te otorgamos este premio por todos esos años de periodismo y de la persona fantástica que eres, tras o fuera de un micrófono, ¿no? Sí, mira, para mí es muy importante porque los premios, cuando se materializan, no son más que recuerdos. Yo me quedo con este momento, que es el mejor premio al estar con ustedes, el conocer su medio, que es un medio bastante importante, y estos momentos son los que yo me quedo. Entonces, siempre que vea aquí la estatuilla, siempre me voy a acordar que tuve dos amigos enfrente y que hicimos un programa de televisión. Ah, no sé, mal onda, también el camarógrafo. El camarógrafo también. No sé, mal onda. Y nunca... Es que es muy sermista. No, no sale. No me lo presentaron. Ahorita te lo sale. ¿Cuál es el nombre? Ahorita vamos. Ahorita vamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. José, qué bueno que estás aquí. ¿Y sabes qué es lo que me gusta más? Que entre colegas no hay rivalidades. Estamos por México. Claro que sí. Enhorabuena. Ahorita vamos, amigos. Gracias. Sale. Muchas gracias. Bueno, no voy a decir nada a ustedes. Ya ves.